No me ocultes ni un amor, ni un dolor, ni una bonita No me ocultes ni un dolor, ni un dolor, ni un dolor, ni un dolor, ni un dolor No me ocultes ni un dolor, ni un dolor, ni un dolor, ni un dolor No me ocultes ni un dolor, 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 ni un Más caro tu mamá, tu alma y tu vida, ante el lugar de mi Dios, a los secretos de tu corazón. Más caro tu mamá, tu alma y tu vida, ante el lugar de mi Dios, a los secretos de tu corazón. Más caro tu mamá, tu alma y tu vida, ante el lugar de mi Dios, a los secretos de tu corazón. Más caro tu mamá, tu alma y tu vida, ante el lugar de mi Dios, a los secretos de tu corazón. Más caro tu mamá, tu alma y tu vida, ante el lugar de mi Dios, a los secretos de tu corazón. La vida La vida Gracias.